Pues amigo de conexión, el gran Santiago Nieto acaba de dar otra vez un anuncio muy importante que tiene que ver con García Cabeza de Vaca. Si no lo pueden detener por el fuero que tiene, le están tumbando a toda su gente alrededor, familiares sobre todo. Les están encontrando cientos de millones de pesos desviados. Pues aquí lo ve en pantalla la Unidad de Inteligencia Financiera, comandada por el gran Santiago Nieto. Denunciará al primo de Cabeza de Vaca por desvíos de recursos en la Universidad Autónoma de Tamoply Paz. Ahorita le voy a presentar la serie de lujos en los cuales se mueven en ese lugar. Y cómo entró este señor de una manera ilícita. Y no solo él, va sobre de muchos personajes que están alrededor de Cabeza de Vaca. ¿Cuándo es? Mira ahí ve esa linda avioneta. Ahorita le muestro qué significa esa avioneta por ahí. Mientras le muestro aquí en este instante cómo Santiago Nieto nos anunciaba hace unos instantes, hace poquito, hace unos minutos. Nos decía al martes presentaré entre la Fiscalía contra la corrupción la denuncia en contra de varios servidores públicos. Uno de ellos, primo del señor Cabeza de Vaca, por presuntos desvíos en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Pues nada más le presento aquí el primero. Es esta avioneta de lujo. Bueno, jet de lujo porque corre como un jet y es nombrado como un jet. Ahorita se lo voy a mostrar los lujos que tiene adentro. Costó nada más y nada menos que ocho millones de dólares. Estamos hablando de ochenta millones de pesos. Mientras los señores estos andan pidiéndole al presidente de la República y en Palacio Nacional más recursos. Y ochenta millones no son suficientes para hacer una infraestructura muy grande en ese estado para pagarle mejor a la gente que labora ahí en el gobierno. O hacer mucho de tanto porque tienen otra avioneta llamada Cessna. Pero esta es la más moderna que tienen toda esta bola de sinvergüenzas en ese lugar. Pero ¿quién es el primo de Cabeza de Vaca? Ahí lo tiene en pantalla en este momento. El del lado izquierdo es Ismael García Cabeza de Vaca, hermano del gobernador todavía. El cual es senador de la República por el PAN, el cual llegó de manera plurinominal. Y luego del lado derecho tenemos a su primo mejor de apellido Guerra García, mejor conocido como La Chulada. Así le llaman. Es el de los recursos financieros de la Autónoma de Tamaulipas. Con lo cual le voy a decir cómo le hicieron para que llegara ese puesto sin cumplir el perfil. Sin tener el perfil para estar en ese lugar. Pues los lindos señores se mueven en esa avioneta y el rector de la Autónoma de Tamaulipas se mueve en auto. Para todos lados. Mientras esta avioneta la usan, Ismael el que le acabo de presentar aquí en pantalla. En sus viajes a México constantemente, de compras a McAllen, de compras a Houston, Texas. De compras y hasta para llevar dinero al extranjero. 300 mil millones, 300 mil dólares. Le agarraron nada más al que era chofer, al que era piloto. Bueno, piloto de esa nave cuando quiso cruzar a McAllen vía terrestre. Y nada más y nada menos le encontraron 300 mil dólares a este señor. Que lo metieron a la cárcel porque no sabe de decir de dónde vienen. ¿Qué se presumen los periodistas de ese estado? Pues que eran del señor gobernador que lo llevaban a ese estado para volarlo hacia otros rumbos y así lavar el dinero. 300 mil dólares, nada más le hallaron al piloto aviador de esta nave hace unos días. Pues mire, le voy a presentar más de documentación ya que Santiago Nieto pues anda con todo. No se anda con medias tintas, amigo de conexión. Y como siempre trabajando al pie del cañón. Ahí lo ve. Acusan al panista Ismael, cabeza de vaca, lo que le decía ahorita. De realizar viajes privados a bordo de ese avión de compras. Y el rector de la UAT a pie. Ese no se lo prestan porque es un apestado para ellos. Lo usan nada más y nada menos para sus... Recuerda usted muy bien este grotesco momento en el cual en el 2018. En septiembre, octubre. Bueno, ahí dice, en septiembre, octubre. Cuando estaba chateando ahí, queriendo conseguir una escort, Ismael, cabeza de vaca. Recuerda usted muy bien esos hechos. Pues bochornosos. Ya después la señorita salió a desmentirlos. Que esa foto la habían tomado del Facebook. Y que no sabía por qué estaba en ese lado. Mire, le voy a presentar ahí. Ahí lo tiene en pantalla. Como de manera... Ahí ve el rector, es el del lado derecho. Cabeza de vaca fue a pedirle que metieran a su primo, el mentado La Chulada. Ahorita le digo el nombre completo de este señor. Guerra García se llama. Al cual quería que lo metieran. Ahora sí, en un puesto de... Donde están los recursos financieros. Ahí lo ve. Hugo Guerra García, mejor conocido como La Chulada. Ese que tiene ahí en pantalla, ese rector. Fue... Fueron a decirle que lo metiera. Y él les dijo que el consejo universitario tenía que decidir al respecto. Que no era decisión de él. Y que lo iba a llevar. Y que difícilmente iban a hacer positivas las peticiones del gobernador. Porque no cumplía con el perfil. A las dos semanas, le secuestran a uno de sus nietos. A este rector. Y que cree que le hicieron. Le cortaron estos dos dedos. Y que cree que significa esto cuando se lo mandaron a la casa. Son los cuernos. De una cabeza. El mensaje lo entendió el señor rector. Y lo puso. De una manera arbitraria. Ahora sí. A que manejara los dineros. De la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Este señor está. Ahora sí. El primo. El mentado. La chulada. Que se lo presenté hace un momento. Se lo vuelvo a presentar. Bueno. Este es Higinio. Al cual. El prestanombre es del gobernador. Finísima persona. Por cierto. De aquellos lados. Ya lo detuvieron. Ya la Unidad de Inteligencia Financiera. Dio los datos precisos. Y la FGR ya actuó. Y lo tienen en el fresco. Bote a este señor. Le vuelvo a presentar a ese mentado. La chulada. Que es. Hugo Guerra García. Del lado derecho. Primitos. El cual. Para poderlo meter. Tuvieron que hacer. Ese ilícito. Tan grande. Qué triste. Que llegar. A todo eso. Pero bueno. No hay fecha. Que no se cumpla. Ni a plazo. Que no se llegue. O es al revés. No hay plazo. Que no se cumpla. Y fecha. En la cual no se llegue. Ya no sé. Ni cómo está el rollo. Pero. Ahora le voy a presentar. Cómo. Este señor mentado. La chulada. Como ve en pantalla. Presta nombres también. Del gobernador. Miren nada más. Y nada menos. Cómo obtuvo. Cuántas hectáreas. Hace. Unos. Meses. Cinco mil hectáreas. Víctor Hugo Guerra García. Mejor conocido como la chulada. Director administrativo. Y rector de facto. De la autónoma de Durango. De facto. Porque lo metieron a fuerzas. Con este símbolo. Operó. La reciente compra. De cerca de cinco mil hectáreas. En la generosa y próspera. Sierra de Maratines. En Tamaulipas. La Sierra de Maratines. Es una cordillera. Y paraíso. Para la industria ganadera. Y turística. Que se encuentra. Allá. En el estado. De Tamaulipas. Víctor Hugo Guerra García. La chulada. Por el que va Santiago Nieto. En esta ocasión. Es parte de todo esto. Quiere conocer. El avioncito. En el cual. Se la pasan. De cotorreo. Como dicen ahí. Los jóvenes. Últimamente. Para arriba. Y para abajo. Se lo voy a presentar. Aquí en la pantalla. Ese avioncito. Se lo voy a presentar. Ahorita. Aquí en la pantalla. Para que sepa. Los lujos. Que tiene por dentro. No es cualquier cosa. Vamos a darle play. Para que más o menos. Se vaya enterando. Los ocho millones. De dólares. Que están volando. Miren nada más. Qué chulada. Ahora si valga la redundancia. Con el señor. Guerra García. Miren nada más. El exterior. De la King Air. In doscientos. Creo que es doscientos. Algo así. Ese es el. Es un número de serie. De. De una muestra. Miren nada más. Qué hermosura. Por dentro. Mire qué chulada. Ocho pasajeros. Caben ahí. En ese lugar. Es una hermosura. En lo cual. Se mueven esto. Sin vergüenza. Ni el presidente. De la república. Vuelvo a repetir. Ni el presidente. De la república. Se da la vida. De lujos. Como es. Avioneta. Digo jet. Que no usan. El rector. De la universidad. Si no lo usan. El primito. El. El otro primito. El hermano de García Cabeza de Vaca. Para sus compras personales. Y sus paseos. De ese tamaño. La corrupción. Amigo de conexión. Pero Santiago Nieto. Como siempre. Trabajando. Y laborando. Sin quedarse. Ahora sí. Quieto. En ningún momento. Él no lo dijo un tiempo. Voy a cumplir. Con lo que el presidente de la república. Me encomendó. Mire. Otro. Detallito. Víctor Hugo. Guerra García. Mire esta parte. Que es muy interesante. En este. Esta parte. Dice. El equipo de fútbol. De la universidad. Llegó a gastar. Más de ciento veinte millones. De pesos. En un año. Estudian. Si hay suerte. Una suerte. Un tipo de estafa. Maestra. Por ahí. Ciento veinte millones. Nada más se gastaron. Estos pillos. En ese. Lugar. Pues amigo de conexión. Queda usted muy bien enterado. Santiago Nieto va. Detrás de la chulada. Como no lo hizo saber. Hace unos minutos. Apenas salió. Es fresquecita. Esta nota. Que se la vuelvo a presentar. Nos mandó ahí. Un Twitter. Para que estuviéramos. Muy bien enterado. El martes. El martes. Ya va a estar por ahí. Ahí lo ve en pantalla. El martes presentará. Ante la fiscalía. Contra la corrupción. La denuncia en contra. De varios servidores públicos. Uno de ellos. El primo. Del señor. Cabeza de vaca. Un presunto desvío. En la universidad autónoma. De Tamaulipas. Ya vimos las cinco mil hectáreas compradas. Ya vimos el avioncito. En el cual se muere. Pues amigo de conexión. Queda usted muy bien enterado. Feliz dominguito. O inicios de semana. Si me está viendo el lunes. Vámonos riendo. Dele like. Suscríbase al canal. En esta boleta es más fácil. Y allá tiene dos videos. Para que usted se mantenga mejor informado. Si está en Facebook. Manita arriba. Comparta también. Porque conexión. Está al pie del cañón. En esta cuarta transformación. Vámonos riendo raza.